Amigos, tenemos anécdotarios y pónganse cómodos porque la temperatura va a subir porque vamos a hablar de dos de las invitadas más extremas que hemos tenido en el canal con el escorpión me lo han preguntado mucho, entonces decidí juntar las anécdotas de ambas por las características en común que tienen que son chavas voluptuosas que han decidido abrirse al mundo, por decirlo de alguna forma y que van con todo con su contenido muy subido de tono Luna Bella y Sabrina me han preguntado que pasaba y las dos justamente interactuaban con el escorpión dorado en momentos muy específicos si hablamos primero de Luna Bella por ejemplo Luna Bella estaba en una transición cuando dejó de hacer videos como tan extremos y se volvió cristiana, se supone que cuando era cristiana visitó al escorpión y ella estaba tratando de, no quiero decir reformar su camino pero si cambiar su contenido y volverse menos perversota de lo que es el punto es que ya no estaba haciendo videos tan extremos como la conocimos y como se dio a conocer y quería hacer otro tipo de contenido ya después regresó a las andadas y regresó pues a lo suyo no, a ver, como persona Luna Bella la he tratado un par de veces y siempre, siempre se ha portado super chida conmigo cuando he hablado por teléfono con ella es sumamente respetuosa tiene que ver siempre como te relaciones con las personas yo a pesar de hacer al escorpión, yo a pesar del contenido que hago pues finalmente es un personaje el de Luna Bella no es un personaje, es su estilo de vida y lo ha dicho muchas veces el mío es un personaje pero detrás del personaje estoy yo que ustedes ya me conocen dicen que lo bueno de tus amigos es que no tienes que explicarles quién eres voy a tomarme el atrevimiento de decir que somos amigos y que no tengo que explicarles el punto es que saben que tengo familia, que tengo hijos y amo a mi esposa y estoy muy chido con lo que tengo entonces mi forma de dirigirme a ella y a cualquier mujer siempre de respeto, de una cosa como casual supongo que una chava que tiene esas características en su contenido y en su físico pues muchas veces vive constantemente si una chava normal vive constantemente con el aperre de los güeyes pues ella no sé si tal vez un poquito peor entonces yo le hablo con mucho respeto y ella me habla exactamente con el mismo respeto entonces eso está poca madre eso se los puedo decir yo digamos que en el detrás de cámaras ella es súper buen pedo súper linda y cuando fue se portó chida muchos se quejaron en su momento de ay por qué no hizo tanto desmadre no hubieras hecho video antes con ella cuando le valía madres no sé qué pues a lo mejor hubiera estado mucho más extremo y hubiera echado mucho más relajo pero también estaba muy atractivo hacer un video de una mujer así que se hizo famosa por un video viral en el metro de Monterrey quitándose la ropa y después verla en otra etapa porque pues a ver si la quieren ver echando desmadre pues ahí están un chingo de videos aquí lo chido era el contraste del escorpión enfrentándola contra su realidad y cuestionándola con su nueva posición ante la vida entonces eso es lo que sucedió y ahora si te dan ataques de ansiedad ¿qué haces? pues oro aunque te rías te quieres reír vistiéndote así ¿crees que eres cristiana? con escuta y obliguera de hecho le pensé también mira mi amor por eso te decía que no ah sí esa vez fue con su novio yo no sé si siga con su mismo novio el desmadre bueno sí el novio también se veía bastante decente pues el novio era cristiano claro güey porque no es como que de estos güeyes que luego se pues como Sabrina güey con la banda que luego anda que se ve súper ruda este güey se veía como todo decente y me la quería reformar y ya pues creo que fracaso pero también el güey no me acuerdo el nombre exactamente pero también muy amable y muy chido el güey muy pincha cambiada pincha en unas bellas un poquito un poquito ¿por qué güey? ¿qué pedo con tus pinches pelos así de drogadita? ¿dónde están tus pelos de drogadita? mis cabellos azules me lo cambié vuelvo a lo mismo se ha metido en diferentes polémicas por su contenido con otros youtubers pues obviamente no se deja no conozco cada detalle de su vida güey estoy seguro que es una una guerrera güey ¿no? una morra que se ha tenido que defender y ganarse su posición en la vida como como la vida le ha enseñado entonces esa sí te rompe tu madre güey si si alguien se pasa con ella y pasó en algún momento estaba muy cagado el otro día estaba el otro día estaba viendo ay no sé si está chistoso platicar el otro día estaba viendo un chat de youtubers que teníamos antes quién sabe por qué se deshizo el punto es que nos platicamos entre nosotros cuál era el contexto del chisme en el momento ¿no? porque ya ves que luego hacen videos güey así de tres horas para echar pleito ¿no? los diferentes teams o los güeyes que te dan polémico uno con el otro y como güey como youtuber por lo menos dices no mames que hueva no me voy a echar un video de tres horas güey a ver y poníamos en el chat ¿quién se sabe el chisme? y ya lo echábamos ¿no? el que supiera el chisme pum este alguien lo decía y me acuerdo que hice yo el resumen me tocó hacer la reseña de un pleito que tuvo con otra youtuber y lo conté muy cagado la verdad el punto es que este sí o sea yo les estoy diciendo mi versión ¿cómo se portó ella conmigo? obviamente si le preguntan a Rayito pues no mames este sí ha hecho unos videos hizo unos videos súper rudos con Rayo pero todo chido con ella en contraste en llegar al extremo que se encuentra en este momento está Sabrina Sabrina sí toda su vida fue increchente güey jamás dio pasos atrás ni para agarrar vuelo güey desde que salió desde que empezó a hacer mediática en la hora pico siendo modelo de las cortinillas y este modelo casual extra le ha subido al tono una y otra y otra vez y le ha metido este al hardcore en todo sentido en la música y en la intimidad y va con todo güey entonces yo la invito a hacer una dinámica justo como siempre en la polémica güey acababa de salir un audio de estos donde le tiraba mierda a los mexicanos o algo así que realmente estaba fuera de contexto porque pues en realidad al que le estaba tirando mierda era a su ex novio a su ex güey que se estaba como pasando de lanza con ella digo son pleitos de pareja yo no tengo por qué estar de un lado o de otro ni me lo sé bien usó palabras como mexicano ¿no? entonces pues los demás se pusieron el saco de decir ¡ah! lo está diciendo a todos no güey le está diciendo ese güey el punto es que este estaba en esa polémica y ya fue y que también quería ser este política güey bueno no la culpo ya cualquiera quiere ser político y sí güey o sea si han ganado los que han ganado pedir no encarece y pues si se trata de pedir pues sí ella puede decir que quiere ser presidenta de la república en su momento quiso ser política y creo que no trascendió más allá de ahí pero estuvo chistoso porque estábamos echando desmadre y ya este grabamos el vídeo así del pinche escorpión dorado del pinche presidente al lado así ¿no? del presidente y los de telemundo o algo así güey univisión una de esas televisoras afuera del departamento donde grababa güey afuera del edificio pues y entonces pues bueno la acompaño su carro estaba afuera obviamente no habíamos visto y ahí estaban las cámaras güey es de las únicas veces que me ha pasado obviamente yo de súper chismoso pero yo en personaje ¿no? yo nada más la estaba acompañando y era parte del vídeo y se atravesó y fue circunstancial que se atravesaran las cámaras obviamente pues igual no les hizo mucha gracia a los reporteros porque a los reporteros los mandan a sacar la nota y a madrear un poco a la que está en la polémica y a cuestionarla y a acorralarla para que haga una declaración y yo estaba en personaje o sea me vale madres ¿no? al escorpión dorado le vale madres y ya este yo iba echando desmadre así como no me acuerdo que dije güey no me acuerdo si decía no hablo de mi vida privada ¿no? como si fuera yo el del pedo porque si mucha gente está ofendida muchos medios están tras de ti cuidado lo sé ¿por qué hablar así del pueblo mexicano? muy cagado güey y ya esta Sabrina pues le ayudó un poco ¿no? irónicamente sin querer queriendo porque se pasó cagada de risa y ya este las declaraciones que hizo ella este pues ya sabrá como se las arregló pero hasta eso vuelvo a lo mismo a ver estamos hablando de una Sabrina son las otras caras de ellas ¿no? estamos hablando de una Sabrina que quería ser política entonces imagínate dentro de su desmadre cómo se debía de comportar debería estar mejor comportada tal vez en su psicología tal vez en su lógica ella debería estar comportándose mejor entonces no podía hacer cosas tan extremas digo no es como que haya hecho cosas tan tan fresas pero este no puede hacer cosas tan extremas y sí a ella sí le vale madre porque después ya se dedicó al porno le vale ya se fue dijo si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien ¿no? y seguramente le irá bien ¿no? este de porque tiene su propia plataforma además no es como que este suba las cosas gratis sino que tienes que pagar entonces bueno el punto es que está chistoso eso después nos invitaron a un programa cuando Carlos Trillo todavía estaba acá en México y tenía un programa el punto es que Sabrina y yo éramos los invitados pues se quería pasar wey eso estuvo muy cagado ¿no lo viste tú ese programa? se quería pasar ya me llevaba con ella o sea ya había una es que a ver wey ¿qué es llevarse con alguien? la he visto en total en mi vida como tres veces entonces una de esas veces fue ya en la en la televisión y ya la conocía y ya sabía ella qué tipo de persona era yo y yo ya sabía qué tipo de persona era ella en el sentido que le vale y entonces quieren poner al escorpión en cuatro wey ¿no? con este rollo sadomasoquista que traía querían ponerme en cuatro hazme el favor aparte de que no es el estilo que yo manejo ¿no? en cuestión tan tan sexual pues no iba a dejar que nadie dominara al escorpión wey ¿no? y pues sí me valió un poco wey me ponen así como de perrito no sabía qué ibas a hacer y de repente se me trepa wey Sabrina como como de caballito o sea yo yo en cuatro y se me trepa como de caballito y quién sabe qué me dice arre caballo o algo así y le hago así y madre o sea wey traía minifalda y traía tacones entonces casi se mete un madrazo no lo hice tan a propósito pero sí como que le hice así como para que sintiera que se le movía el mundo y tú no cuidado cuidado y ya ya como que no nos quedaron más ganas de que el escorpión interactuara de esa forma y pues bueno es la forma en la que echamos desmadre ¿no? este se dio un beso con la conductora wey nada más le vale madre o sea tú tantito le das confianza a Sabrina y hace una explosión hace un incendio entonces pues esa es mi experiencia con dos de las invitadas más extremas que he tenido dos de las entrevistadas más irreverentes y sin pudor que han enfrentado a la escorpión dorado pero con otra cara con una cara distinta a la que las conocemos de aquí agarras esto y te metes por aquí y vuelta la agarras y vuelta no son más grandes el resultado fue divertido ahí están los videos como parte de esta videoteca online que se llama YouTube y nuestro canal de el escorpión dorado esos los encuentras ahí todos los que son como los que no eran en carro sino que era en foro uno contra el otro donde yo nada más los madreaba esos están en el canal de el escorpión dorado el chido todo lo del volante está en el peluche en el estuche así que espero que lo disfruten si es que se les pasó y ahora pues ya saben un poquito más acerca del detrás de cámara yo soy Alex Montiel por favor suscríbete comparte este video ponle like y dime si tienes alguna otra sugerencia acerca de otro anecdotario algo que quieras saber que pasó detrás de tal o cual video algo más este de mi vida personal con mucho gusto lo analizaré lo tomaré en cuenta y se los compartiré en su momento mientras tanto vámonos que aquí es Pantaño nos vemos en el cine síganme en las redes sociales bye chau y Gracias por ver el video.